Quítate la ropa, quítate, quítate, quítate la ropa Si no te la quitas yo te quemo que más ropa Tú vives caliente como si fuera una sopa Siempre yo me quemo cuando mi llema te topa Busca pal de nalga que yo vine con mi tropa Busca pal de nalga que yo vine con mi tropa Quítate, quítate, quítate la ropa Quítate, quítate, quítate la ropa Quítate, quítate, quítate la ropa Si no te la quitas yo te quemo que más ropa Quítate, quítate, quítate la ropa Quítate, quítate, quítate la ropa Quítate, quítate, quítate la ropa Si no te la quitas yo te quemo, quemo el robo Quieres que quitártela, quieres que quitártela Quítatela, quítatela Quieres que quitártela, quieres que quitártela Quítatela, quítatela Quieres que quitártela, quieres que quitártela Chiqui 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 ch Si no te la quitas, yo te quemo, quema ropa, quítate, quítate, quítate la ropa, si no te la quitas, yo te quemo, quema ropa, ay, tienes que quítatela, de esos 28, está produciendo, pa' que me...